y bueno gracias por continuar con nosotros y esta mañana le doy la bienvenida a unos invitados de lujo pero bueno ellos se van a presentar para que ustedes los vayan conociendo y sepan con quién vamos a platicar esta mañana así que bueno empezamos aquí con mi compañero muy bien y acá y bueno ellos son actores y vienen a presentar un curso pero vamos a platicar un poquito sobre lo que vienen a presentar aquí a San Luis Potosí que es lo que van a hacer durante estos días que van a estar en la entidad cuántos días vamos a estar dos semanas acá en San Luis Potosí traemos un material que son dos talleres diseñados por por Pacho y por por Tommy son talleres de improvisación talleres de la vez de actuación la introducción a la actuación y un taller de comunicación más dirigido para las palabras para las empresas estos talleres se han hemos tenido mucho éxito ya dándolos en Colombia en Miami y sentimos que San Luis que tiene un circuito bien grande de actores va es es un lugar al que necesitábamos venir es la punta de lanza para que empecemos a hacer esto alrededor de la república muy bien y bueno van a estar durante estas semanas pero qué es lo que van a ver durante estas dos semanas quienes están interesados en participar en estos talleres Tommy bueno buenos días para todos venimos a la ciudad de San Luis trayendo un par de talleres el uno es el ABC el ABC es un taller para todas las personas que nos quedan acompañar desde los 15 años hasta los 80 todas estas personas que tal vez tengan la inquietud de poder actuar de querer saber cómo se hace pero que nunca han podido tener este riesgo no entonces traemos una metodología teatral con unas herramientas para que ustedes se puedan acercar al tema de la actuación ese es el taller ABC y el taller de improvisación que básicamente es agilidad mental es trabajo corporal tiene que ver mucho con la capacidad de imaginación creatividad es un taller que también traemos para las personas que ya han hecho algo de actuación si que tengan un poco más de experiencia y que necesiten algunos recursos realmente lo que nosotros traemos son herramientas para que puedan mejorar la parte actoral la parte de comunicación entonces la improvisación tiene que ver con todo esto de esos fundamentos que se necesita en cuanto a la rapidez mental ¿Cómo han visto el interés de la gente por participar en estos talleres? ¿Quiénes son los que asisten más a este tipo de talleres? Bueno como te decía este es un taller para todas las personas es un taller que ya lo hemos probado en Colombia en Miami es también una inquietud que tenemos que tenemos nosotros como por por demostrar a la gente otro otro otra cara otra cara nuestra nosotros hemos hecho algunas buenas series de televisión que la gente la recuerda mucho y y pues que bueno nos ha traído hasta acá yo llevo viviendo seis años en México y no conozco mucho precisamente porque me la paso como trabajando quise tomarme un espacio hacer como estos talleres tener como un bálsamo también para mí porque son unos talleres de entrenamiento actoral eso quiere decir que nosotros estamos invitando a la gente que entrene con nosotros no es una cátedra tiene algo de teoría muy pequeño pero pero es una más que todo es práctica no es involucrarnos con la gente y que al final de todo del del día todos nos lo gocemos y algo muy importante que tiene que ver con todo eso que traemos también y es que es desde la misma pedagogía que es el educaimen el educaimen es educación y entretenimiento es como de una manera entretenida divertida y aparte del juego aprendemos que es como los niños los niños siempre aprenden jugando aquí lo de nosotros es vamos a jugar ensayemos riesgo error repetición básicamente es eso y pues también traemos para la parte corporativa empresarial un taller de comunicación como hablar en público como expresarse como pararse en frente de un escenario que muchas personas altos ejecutivos de personas que trabajan en las empresas tienen toda la información en la cabeza pero no saben cómo expresarla y evidentemente nosotros comunicadores sociales sabemos cómo hablarle al público ahora ya están cerradas las inscripciones o hay algún trabajo todavía hay tiempo para que se pueda. Sí hemos hemos tenido una excelente recepción en San Luis teníamos pensado llevar solamente una camada de de traer una camada de talleres de esta semana semana pero por la necesidad que que nos dimos cuenta y la gente que ha estado llamando se abre una nueva fecha la semana que entra de lunes a viernes estaremos todavía con cupo para que puedan este llamar inscribirse a los talleres tanto el de el ABC de actuación como el de improvisación las empresas también estamos este con no sé si les podemos pasar un contacto. Sí así es pásanos el contacto de todas maneras y de todas maneras nosotros en nuestras redes sociales. Y las empresas que se comuniquen con nosotros agendamos nos ponemos de acuerdo para que podamos este trabajar también con sus con sus trabajadores. Muy bien y a ver y por qué San Luis Potos y por qué decidir San Luis Potos y es la primera vez que que salen a los a los estados. Sí pues bueno la idea con este con este proyecto de de los talleres y posteriormente con un montaje de tal que también estamos haciendo es girar toda la república. Yo me conozco con Rubén hace mucho tiempo hemos trabajado en proyectos de televisión él estaba acá yo estaba por por definir dónde comenzar quería comenzar en el distrito que el distrito como ustedes saben es demasiado grande creo que hay que hacer varias fechas y lo que más me interesaba era salir a recorrer la república no salme hiciera un estado que yo siempre había querido conocer y siento que es una ciudad que tiene mucha historia y que la gente ha demostrado gran interés nos tiene realmente sorprendidos ese tema nos han tratado muy bien en todo lado o sea es una ciudad que me tiene sorprendido me gusta mucho esa arquitectura me gusta mucho la calidez de su gente la gente del hotel donde nos estamos quedando es buenísima gente tenemos una vista desde el centro del hotel panorama que yo no sabía que esta ciudad era así de bella la noche es muy bonito acá no todo iluminado todo iluminado exacto entonces creo que que ha sido un gran acierto comenzar esta gira en esta ciudad estamos muy contentos le repetimos inscríbanse llamen pregunten les podemos contestar todas sus dudas y para nosotros sería maravilloso que pues ya abrimos una una semana más y quienes nos quedamos tres semanas gracias al apoyo de cómo llamas de san luis turismo de la secretaria de turismo y la secretaria de cultura que nos están apoyando es importante porque donde vamos a realizar el taller es el centro mariano jiménez ahí va a ser nuestra sede donde vamos a aquí muy cerca del centro ahí en el centro vamos a estar trabajando en ese espacio ahí y los chicos sobre todo porque san es potosí últimamente ha abierto espacios culturales y la gente está muy interesada en formar parte de de la cultura de san luis potosí exacto como te decía justamente pacho también ha sido para nosotros un gran apoyo contar contar con un con las entidades del gobierno no es como es la secretaria de cultura la secretaria de turismo entonces pues la realmente nos sentimos muy a gusto y queremos agradecerles de verdad como nos han atendido hay otra hay otra parte bien importante para nosotros que es tratar de regresar a la sociedad no no necesariamente en la situación netamente actoral y del circuito de actores en san luis potosí estamos organizando junto con la secretaría de cultura este sábado en el centro de las artes los chicos van a tener una plática con muchachos que vienen saliendo de esta condición de pandillas que están tratando de cambiar su vida e introducirse un poco a las artes de ellos con todo gusto van a ir y van a estar este con ellos conviviendo este siento que esa es otra parte bien importante que vamos a tratar de hacer de estado en estado no muy bien y luego a ver qué es lo que han conocido ya de san luis potosí no es que vienen de fuera es a lo mejor es muy poco tiempo pero a través de redes sociales han conocido algo y que les interesaría visitar sí claro ahora el tema que le pasa a todo el mundo cuando viene a san luis y piensa que todo está aquí al lado no lo típico que quiero ir a real de catorce queda cuatro horas quiere a la huasteca quedó atrás cuatro horas es un estado huasteca es un estado demasiado grande demasiado extenso quiero decir entonces pues bueno no sé si nos va a quedar mucho tiempo tenemos la invitación de la secretaria de turismo para para poder conocer unos lugares pero pero pues bueno vamos yo estuve viendo fue los como se llaman los los termales no me dicen que queda lejísimos en gilitla ya cuánto de acá seis horas para que todo está lejísimos más o menos le calculen el tiempo quisiera hacer un poco hincapié en el tener tema que que toca rubén que realmente para nosotros es muy importante porque pues si bien es un trabajo que nosotros tenemos y desarrollamos en la televisión hemos hecho unos personajes que siento que han marcado han marcado como mucho en la gente no y y sobre todo en los chicos qué te parece si vamos a un corte y regresamos seguimos hablando de eso vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos y bueno tenemos grandes invitados esta mañana y esperemos que ustedes estén ahí con nosotros para conocerlos a fondo y bueno y que nos platiquen un poco nos estás platicando sobre la actividad actoral y y que se relaciona mucho con el trabajo que vienen haciendo para mejorar la condición de vida de los jóvenes en el país bueno tanto así o sea no es que nosotros tengamos tampoco la pretensión de cambiar nada sino también pero ayuda contribuye poner nuestro granito de arena frente a eso como te decía nosotros tenemos un trabajo nos desempeñamos en un área que pues hemos tocado ciertos temas en la televisión como son el narcotráfico y este tipo de cosas que al final del día pues los chicos sobre todo se llevan como un mensaje que que finalmente no es mío me entiendes porque pues yo estoy haciendo un trabajo yo con eso lleno la nevera de mi casa mantengo a mis hijos mi familia y es responsabilidad de cada cual pero a mí por ejemplo si me da un poco duro salir en el halloween o algo así y ver a los niños disfrazados de los personajes que he hecho en la televisión y con pistolas y ese tipo de cosas y digo guau entonces aquí la Secretaría de Cultura nos ha invitado a compartir más que todo con unos chicos que tienen como este tipo de problemas como que están saliendo un poco de la línea como todo eso y nos tiene realmente muy emocionados poder compartir con ellos en el centro de las artes en una charla que va a ser precisamente eso no como que vamos a ir personalmente nos vamos a ir a conocer y despejarles de pronto las dudas que ellos tengan y pues sobre todo es eso compartir ha habido una oleada en la que los jóvenes precisamente se han involucrado en hechos delictivos creen ustedes que las de las series las telenovelas con esta temática tienen algo que ver no pues yo creo que definitivamente no yo creo que eso apunta a la realidad de los países en los que vivimos nosotros en México y en Colombia desafortunadamente es lo que estamos viviendo si nosotros viviéramos en Suiza seguramente o en Alemania nuestras historias en la televisión serían otras pero esto lo que nos pasa y es nuestra realidad hay que contarla estos son seres de entretenimiento hay unas muy bien hechas hay otras que no están tan bien hechas hay unas muy mentirosas hay otras que apuntan un poco más a la realidad pero hay que tener en cuenta que esto son productos de entretenimiento netamente claro la responsabilidad está más allá de de verdad de un adulto si el niño debe estar acompañado a un adulto y debe estar enfocado en que lo que está viendo no pero si realmente la responsabilidad no es tanto de la producción no es no es tanto de lo que está pasando sino que tanta responsabilidad tiene el adulto la persona que está ahí al lado de los jóvenes y que están haciendo los jóvenes para utilizar su tiempo que no están haciendo nada no por eso también nosotros para nosotros es importante este tipo de talleres porque toda arte a cualquier ser humano le va a funcionar ya sea música sea danza sea expresión sea pintura cualquier arte que el ser humano tenga en su interior le va a ayudar hasta por cultura general exacto sí además porque es una habilidad el arte uno no cree pero en cuanto al cerebro y eso activa otra cantidad de cosas que no tiene generalmente las otras personas y bueno saliéndonos ya un poco de este tema platíquenos algunos proyectos que tengan en puerta ustedes como actores además de estos talleres que van a estar realizando no habrá algunos otros propuestas con esto no tenemos tiempo de hacer nada no la idea como te decía justamente es hacer como un alto en el camino estoy muy agradecido con México que me ha dado tantas cosas y dije bueno hay que parar un poco esto y comenzar a hacer nuestros propios contenidos uno de los del primer proyecto bandera es justamente este de los talleres son tres talleres que queremos girar la república con ellos lleva bastante tiempo y lo otro que tenemos es un montaje teatral también estamos haciendo un scouting en la ciudad de San Luis sobre los teatros porque también queremos venir a traerles nuestro montaje en unos cuantos meses así que creo que con ese par de cositas vamos a estar un poco ocupados muy bien pues muchísimas gracias recuérdanos me encantaría darles los teléfonos más bien danos los datos tenemos un teléfono local que es el 1 triple 0 534 y un teléfono celular que es el 55 27 52 0 282 para que nos llamen aparte de su lugar se inscriban y no se pierdan esta oportunidad es una oportunidad que queremos que sea muy cercana entonces hay poco ocupo inscríbanse tengan este acercamiento con los muchachos que tienen las herramientas que ahí está el ejemplo funcionan funcionan tanto que ahora son actores de nivel de talla mundial muchísimas gracias por acompañarnos no y esperamos que se queden más semanas aquí en San Luis así será para irnos a sus termales muy bien muchísimas gracias por acompañarnos y bueno vamos a tener también los contactos a través de nuestras redes sociales para que estén al pendiente y ahí puedan llamar e inscribirse a estos talleres bueno vamos a una breve pausa y enseguida regresamos 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 regresamos